Ay, para el amor del cura y castillo, la linda nere, como se quiere Pasaron años, volviste y nos vimos, y tu presencia cambió mi destino Y esa sonrisa me hizo enamorar, la misma gente, distintos caminos Tú y yo por senderos distintos, pero hoy la vida nos vuelve a encontrar Ya no tenemos veinte años, pero soñamos como ayer Y nos reímos y gozamos, hablamos, cantamos, hermosa mujer Ya no tenemos veinte años, pero soñamos como ayer Y nos reímos y gozamos, hablamos, cantamos, hermosa mujer Hoy le doy gracias al cielo que te encontré Nunca es tarde, cuando es bueno, dice un refrán Esos labios y esa sonrisa tan especial Son recuerdos de esa niña que hoy es mujer Ya no tenemos veinte años, pero soñamos como ayer Y nos reímos y gozamos, hablamos, cantamos, hermosa mujer Y el papá de los maestros, Rito Herrera, mi hermano María Alejandra, José Miguel y Juliadina Rebollo, como los quieren Para los amores de mi compadre José, Andrés Camilo, José Mario y Karen La mamá Hoy te miro, te beso y suspiro Y agradezco a mi propio destino Que a mis años te pude encontrar Tanto tiempo que los dos perdimos Viajando por senderos distintos Y hoy la vida nos supo premiar Ya no tenemos veinte años, pero soñamos como ayer Y nos reímos y gozamos, hablamos, cantamos, hermosa mujer Ya no tenemos veinte años, pero soñamos como ayer Y nos reímos y nos reímos y gozamos, hablamos, cantamos, hermosa mujer Hoy le doy gracias al cielo que te encontré Nunca es tarde, nunca es tarde cuando es bueno, dice un refrán Esos labios y esa sonrisa tan especial Son recuerdos de esa niña que hoy es mujer Ya no tenemos veinte años, pero soñamos como ayer Y nos reímos y gozamos, hablamos, cantamos, hermosa mujer Ya no tenemos veinte años, pero soñamos como ayer Y nos reímos y gozamos, hablamos, cantamos, hermosa mujer Y nos reímos y gozamos, cantamos, hermosa mujer